2 bienvenidos a nuestro canal los chismosos show un placer como siempre hoy tenemos a jose todo vivo como siempre acá el señor de los anillos la mentira el señor muñeco que yo lo quiero y lo respeto mucho bueno me gustaría que no me respetara porque una belleza como tú no se va a enamorar bueno perdón 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 el producto de don cedón y es privado eso ya muñeco era para que no mirar a nada si esto está jubilado ya bueno este hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para toda la gente llegar a los 65 años este la gente se retira y muchos dicen me voy para méxico para honduras el salvador otros piensan empezar a volver a vivir dicen ahora sí voy a tener volver a vivir con 65 años y decir voy a hacer lo que no hice cuando cuando pasearme para ser ridículo como no por favor respeto a nuestra audiencia mayor hacer no no a ver él dice hacer lo que no hice cuando era joven el que va a hacer lo que no hizo cuando era joven con 65 más de ridículo por eso te digo mucha gente así lo piensa y hay que ubicarse a una discoteca con el estilo de barbón y así morado y todo pero bueno este jubiles cuando yo me jubile pero primero primero mente no sé que viva porque esta juventud de hoy no sirve no sirve con eso que les gustan las cosas colombianas como todo lo que harina la harina esa la hierba mala la hierba mala la manzanilla todas las cosas que las atonte y todo a la juventud yo no estoy diciendo que mague estoy diciendo la nueva juventud vamos a ver si llegan porque ellos quieren vivir apresurados pero si tú llegas a los 65 años primeramente que te gustaría ya hacer pues ya ya probaste de todo ya te dieron por todos lados yo les sugiero primero que se opere que coger un avión y se ve pero que se opere que todo el pellejo que se le va a caer ya no mira cuando esté mayor seriamente te lo digo de verdad yo quiero tener mi casita y todo en cuba pues yo sé la situación que hay en cuba y todo pero yo pienso que hasta allá yo pienso que hasta allá ya se haya muerto todos los castros y esa gente y ya hubo hacia otra cosa y además no hay como volver al lugar donde uno nació y todo eso quisiera pasarme a mi vejez allá y se te acostumbra este país bueno no sé si te casa tiene hijos acá y todo y que tu marido no ya te diga no pues ya para qué te vas y aquí estamos vamos vamos a ir de vez en cuando a cuba eso en dependencia también si cuando me jubilo lo mejor me dan si no me dan tanto dinero la jubilación hay que ver por ejemplo si me dan 700 dólares como le dan a mucha gente no va a alcanzar ni para la renta exactamente voy a pasar yo todo el día yo viejita no en la cola de los fustan y todo para que me den tarjetica para la comida y esas con pidiendo ayuda al gobierno viviendo exactamente con esos 700 dólares vivo bien en mi país una vida digna digna y jose a ti que te gustaría cuando llegue ya los 65 casarse con un príncipe azul viajar viajar y conocer parte de eeuu o conocer plenamente todo el país no de mi país no quiero conocer más de lo que ya sé creo que con lo que esté suficiente con lo que vivía ya es suficiente me parece que ya nunca va a ver la calidad de vida suficiente para mientras es ese mismo gobierno aunque te lleves mucho dinero nunca va a tener nunca vas a tener la calidad de vida suficiente para pasarla para pasar nada ya en cuba pero bueno el punto no es ese ahora la política sino conocer países que no haya conocido culturas que no haya conocido y porque no lo hace ahora que está joven exacto bueno o que anda pelado con el bolsillo exactamente todavía no hay ese no 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 tengo el recurso económico para hacer eso pero espero un día tenerlo quiero conocer y visitar obviamente antes de tener esa edad pero cuando se tiene esa edad que ya no hay mucho que hacer porque ya lo que no hiciste ya se quedó porque eso es no vamos a tapar el sol con un dedo con la edad vienen los achaques con la edad vienen las enfermedades con la edad viene el cansancio con la edad cambian tus ideas con la edad tu paso es más lento entonces tú no vas a hacer lo que no hiciste obviamente lo que no hiciste cuando estaba joven se perdió hay un dicho que dice de joven cirquero de viejo payaso exactamente pues me voy a querer ya cobrar retirarme y voy a seguir este trabajando ella esté solamente de seguridad que tenga mi salario ahí acorde y en el show y estar en el fútbol lo que ahora sí me dedicaría al cien por ciento porque para hablar de fútbol y ahora no se falta la lena se da uno que se me iba aparte de seguridad altísimo buen mozo con unos brazos así fuerte ahora la gente va a coger este trabajo con 65 años ya uno no va a poder ni mirar lo de seguridad uno con esos órganos de seguridad seguridad si el dios de seguridad querida seguridad seguridad no va a tener fuerza con que fuerza no se cuantos años tenga el cubano y el cubano está fuertísimo el viejo 62 o es un año menos ese cubano lleva una pelea y se echa para atrás esperando a ver cuál de los demás reacciones bueno son son diferentes cada quien pero te digo pues hay muchas cosas que hacer hay muchas muchas cosas que hacer este y es una una la gente siempre piensa que descansar y yo te digo una cosa que la gente que yo conozco que se ha retirado se vuelven más adultos de lo que son porque ya no se levantan a trabajar se quedan dormidos ya no caminan lo que tenían que caminar y empieza más le cae la vejez todo otra cosa tú sabes yo ahorita mido unos 75 1 en 215 11 y con el tiempo uno banco que va reduciendo se va reduciendo y exactamente y la gente reduce sus movimientos como dijo gratis si tienes el médico el sí porque cuesta muy cara gratis a mí me lo van a poner porque yo tengo mi médico no cambien el tema por favor bolas de pervertido el programa que quien comenzó con eso mal y que es una pervertida una pregunta si tuviera dinero teoría de la operación jarocha o no la chucha fíjate que no que ya está altura de la vida ya para qué y qué altura de la vida si tú estás jovencito pero te digo no porque he comprobado que no a lo largo de del 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 paso porque si te pones la chucha ahora sirve pues te tienes que sentar siempre ahorita cuando una persona busca a una persona de su mismo sexo obviamente porque quiere eso y entonces a veces no juzgo no digo nada pero a veces nosotros los gays no entendemos que si un hombre está buscando a otro hombre está buscando también eso aunque no te lo diga al principio aunque tenga cierta hasta pena hasta porque porque hay miles de situaciones que otras personas que pero esto en tu relación tú eres la mujer o eres el macho bueno activo pasivo bueno yo digo yo te digo una cosa cada quien con su experiencia yo no 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 me de nombre donde es pasivo activo uno de los dos a ver eso le iba a decir a magui ah no entonces eres mañoso no 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 defínate no no soy pasivo pero oye lo que te voy a decir sí 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 y qué es pasivo creo que cuando hay la mujer que le dan creo que cuando hay amor que le dan candela no creo que cuando hay amor hay gusto pero si eres pasivo y tu pareja te pide le das me vas a dejar hablar cuando yo digo que esa es esa esos estereotipos esas denominaciones esos estereotipos esas denominaciones yo digo que están a veces fuera del lugar porque cuando la gente se ama se quiere todo lo que se haga está bien hecho ah bueno está bien ya para que todo lo que pase un cuerpo está bien hecho ya me contestaste si pierdas si no pierdas apunta y banquea si no que cuando tú amas amas y amas entero el cuerpo todo lo de esa persona no como esta Yailin que dijo que ella si ha besado mujeres que bueno que Ailin si ella nos dijo que besó mujer pregúntale llámale y pregúntale yo no escuché eso ella nos dijo que besó mujer si si entonces pájara yo le dije a Maggie que tenga cuidado hey pero dice que eso lo hizo solamente por probar que era que que y le gustó o no eh y le gustó si yo creo pues se besa con se besa con una amiga que yo conozco también dicen cuando ya están borrachas con Maggie no si conmigo no bueno pero tú has visto que se besan con otras yo supe por ahí no no le texte llámala ya estoy llamando pero no me contesta me colgó ahí va ve me colgó está ocupada o está oyendo el programa o tiene o tiene o tiene o tiene o tiene a su primo que la va a visitar ¿eh? tiene premios también bueno ya pero por favor pero vamos a hablar de la población si hombre ya faltan dos minutos por eso también forma parte con 65 años yo voy a andar entonces con mi novio de mano y yo con un hombre de 25 años hermosísimo y la mujer es envidiosa y un perrito pequeño paseando mira mira ay no perro no yo estoy para perro este muñeco y la mujer es envidiosa de verme con un hombre bien apuesto yo de 26, 27 años pero ok ¿por qué las mujeres se ponen celosas cuando ven a alguien de la otra banda del otro bando que está con un hombre guapo y todo se ponen ardidas ¿por qué? porque no le hacen caso ¿pero por qué? porque no lo pueden agarrar pero que desperdicio pero que desperdicio yo lo estoy aprovechando yo lo estoy gozando ahí está la respuesta no lo perdemos nosotros ah no pero ahí está la pervertida nomás le mueven tantito y le rasca una cabecita y solita se deschonga y habla de sexo bueno y usted usted es pervertida usted es fefo cuando se jubilen despide el programa ya es sobre el ay él lo quiere aceptar él no quiere él no es que él no va a ganar nada con la jubilación dicen que él está dicen que él tiene un padrino que le dice que va a ser siempre joven qué pacto él tendrá como usted el samaritano no olviden suscribirse activar la campanita y regalarnos un like un beso grande hasta su casa chao chao gracias a todos gracias como siempre